Saludos amigos planetáricos, les presentaremos el cielo quincenal y compartiremos con ustedes los eventos astronómicos que ocurrieran del 1 al 15 de octubre de 2022, con horario para la Ciudad de México. Aquí vamos, el 2 de octubre a las 19.14 horas la luna presentará su fase de cuarto creciente. La luna se ubica entre la Tierra y el Sol formando un ángulo de 90 grados respecto a la línea imaginaria Tierra-Zona, de tal manera que desde nuestro planeta se pueden observar porciones iguales de las partes iluminadas y en sombras de la superficie lunar. Para el 9 de octubre a las 15.54 horas la luna nos mostrará su fase de luna llena o peniluña. Esto ocurre cuando en su movimiento alrededor de la Tierra nuestro satélite natural se ubica en una posición opuesta a la del Sol. El 4 de octubre a las 11.33 horas la luna alcanzará su perigeo, que en esta ocasión será de 369.000 kilómetros. Debido a este acercamiento al tamaño angular de la luna, que normalmente es de 32.34 minutos de arco, será de 33.19 minutos de arco, por lo cual nuestro satélite se verá ligeramente más grande de lo usual. El 6 de octubre a las 15.57 horas se producirá el perihelio de Mercurio. Mercurio alcanzará su menor distancia con respecto al Sol, que esta vez será de tan solo 46.5 millones de kilómetros. El 8 de octubre a las 13.11 horas se producirá una conjunción no visible entre el planeta Júpiter y la luna. La luna estará al sur de Júpiter en dirección a la constelación de Pisces. Esto es todo por esta ocasión, y nos despedimos hasta la siguiente entrega de nuestro programa, deseándoles como siempre, muchos cielos despejados.